Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Comunidades indígenas de Arauca esperan que Medicina Legal identifique el cuerpo que fue hallado en el río Arauca. Alcalde de Arauca le hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que le garantice la seguridad a los líderes comunales amenazados en el municipio de Arauca. Hasta el momento, Asojuntos, Arauca tiene información que han amenazado a siete líderes comunales. Carlos Sanzola abandonó el departamento de Arauca. Once personas han muerto en lo que va corrido desde el año. En accidentes de tránsito, la imprudencia de los conductores al parecer serían las causas de los accidentes. Comunidad del barrio Córdoba le hace un llamado a la policía para que aplique el comparendo ambiental a los que estén arrojando basura al cano Córdoba. Vehículos de carga pesada serían las causas del deterioro del puente provisional en Villaluz. La construcción del puente está en el plan de desarrollo. Grupo significativo de Ciudadanos Arauca Real sigue recogiendo firmas en la capital araucana. Hoy completan nueve días de proceso. Y comenzamos informándoles que la Oficina de Asuntos Indígenas gestiona el traslado de un indígena que murió por inmersión en el río Arauca. El cuerpo fue encontrado en el territorio venezolano. La Oficina de Asuntos Indígenas del municipio de Arauca aseguró que Medicina Legal hasta el momento aún no ha confirmado la muerte de un indígena por inmersión en el río Arauca. Bueno, Ricardo, en estos momentos, pues, de acuerdo a Medicina Legal no hay ningún tipo de confirmación que es la que finalmente va a ratificar su muerto, su deceso. Por información, pues, proporcionada por algunos medios, por personas que han estado muy cercanas a la investigación y al proceso del seguimiento de su desaparición, pues, ayer, en la tarde, se pesaron los primeros indicios de que sí, definitivamente, Ricardo, pues, había fallecido por inmersión. Estamos a la espera de la confirmación. Ya Manuel Jajoy, que es el referente indígena que está vinculado aquí a la administración municipal, está haciendo todo el acompañamiento, pues, a las familias, haciendo la gestión también con las diferentes entidades competentes que tienen que ver con el proceso, pues, ya para traerlo, porque ya sabemos que no está en territorio colombiano. Entonces, en este momento, lo que estamos es en ese proceso. El indígena Ricardo, y conocido en las redes sociales por mensajes, completa ocho días desaparecido de la capital araucana. Ya más de ocho días, ya estaba desaparecido. Pues, formalmente, hace siete días, más aproximadamente, se empezaron, pues, con las versiones, por las redes sociales, de que Ricardo no estaba, de que la ropa estaba, había aparecido, pues, en las playas. Él tenía, pues, como costumbre, como cualquier cicuani, en cualquier hora del día, bañarse, o sea, hacer uso, pues, del río, y, pues, empezaron como las primeras versiones de que Ricardo no estaba y que esa ropa que había aparecido en la playa correspondía para que él usualmente utilizaba. Según la funcionaria, los familiares que diambulaban con él en las diferentes calles de la ciudad fueron los que informaron su desaparición. Fueron personas conocidas, personas, él siempre andaba con familiares, que son también personas en calle. Fueron las que inicialmente, pues, dieron el parte de que Ricardo se había ido para el río, que se había ido a bañar y que no aparecía, pero, pues, como en otras ocasiones, él se ha ido, de pronto le da por irse para otra parte del municipio, para su comunidad, para algunos de los asentamientos que hay cercanos, pues, aquí en las zonas ribereñas, pues, entonces, de todas maneras, había que esperar que se diera una versión un poco más acertada en relación, pues, a su desaparición. El cuerpo de la indígena fue encontrado, al parecer, en territorio venezolano. Pues, ahorita, confirmado, dicen que en Venezuela, del río de la República Oliarera, pues, de Venezuela, ya, pero, pues, todo es especulaciones, ¿no? Podríamos tomarlo en este momento porque no hay nada confirmado. Bombero en estos momentos y la defensa civil son los que van a ser, pues, ya una parte real de la situación. Ahora se espera que el cuerpo sea llevado a medicina legal para su identificación. No podríamos decir confirmados, porque es que cuando hablamos de un cadáver que está en estado de descomposición, ¿quién debe confirmar en medicina legal? Entonces, no podríamos entrar a especular. Hasta el momento, solo son especulaciones porque el cuerpo encontrado en el río Arauca se encuentra en estado de descomposición. Y el alcalde de Arauca rechazó las amenazas contra los líderes comunales del municipio de Arauca. Le exige a la Unidad Nacional de Protección, les asigne esquemas de seguridad. El alcalde del municipio de Arauca rechazó las amenazas contra siete líderes comunales del municipio capital. Esperan que las autoridades le den todas las garantías de seguridad. Yo como alcalde sí tengo esos conocimientos de que nuestros líderes comunales o líderes sociales nos los están asesinando a lo largo y ancho del país. Por eso reprocho este vil cobarde, este hecho que es muy cobarde, contra una población indefensa, contra una población que lo que hace es un oficio serio, responsable, honesto en todo nuestro país, sobre todo en el departamento de Arauca y en el municipio de Arauca, que son personas que no tienen un sueldo, que son personas entregadas a la comunidad. Por eso rechazo este asesinato y también rechazo las amenazas que tienen nuestros líderes sociales en el municipio de Arauca. Tengo conocimiento que hay alrededor de siete líderes que en estos momentos están en la mira de los grupos armados amenazándolos y de la delincuencia común. El burgo maestro le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que no sigan amenazando a los líderes comunales. Les pido a estas personas que no amenacen a nuestros líderes. Hombre, hay que garantizarles, hay que premiarlos a ellos por esta labor social que ellos cumplen sin ninguna retribución. Simplemente lo hacen por un anhelo de servir a sus comunidades. Por eso como alcalde le solicito a la unidad, a la UNP, para que les preste toda la colaboración de seguridad y los medios logísticos para que estas personas puedan ejercer bien su rol como líderes sociales en nuestro municipio, en nuestro departamento y en nuestro país. Al parecer las amenazas provienen de la guerrilla del ELN, disidencia de la FARC y delincuencia común. Las amenazas que tengo entendido vienen de varios frentes, de los grupos al margen de la ley, los llámese guerrilla del ELN, llámese guerrilla de la FARC y algunos que se hacen pasar por bandas emergentes que es delincuencia común. Por eso como alcalde pues rechazo estos actos y le brindo como alcalde todo mi apoyo y mi gratitud para con los líderes sociales en el municipio de Arauca. El alcalde de Arauca manifestó que algunos comunales ya cuentan con esquemas de seguridad. Hay algunos que gozan de unos elementos de protección, otros que no los tienen, por eso estoy haciendo un llamado a la UNP para que sean personas que son los competentes para garantizarles la seguridad a estos líderes sociales. De otro lado, la administración municipal está evaluando a algunos secretarios del despacho. Estamos evaluando, estamos viendo, a ver, usted sabe que este es un año político, este es un año donde hay algunas personas que quieren esos cambios que se vienen dando, entonces como alcaldes he estado en forma juiciosa mirando el desarrollo de cada secretaría, el cumplimiento de metas, qué nos queda por hacer y vamos a ver qué sigue pasando. También aseguró el Burgomaestre que se está realizando un reparcheo en las diferentes vías y anunció la llegada de tres electrobombas. Nosotros estamos en esa tarea de mejorar todas las vías de Arauca, por eso le pido excusas a la comunidad de Arauca porque hay algunas incomodidades cuando se presentan estos trabajos, pero que por favor lo que queremos es mejorar la movilidad en el municipio de Arauca. También les paso un par, se habían contratado el suministro de unas bombas para garantizar el abocatoma. Me acaban de informar en el día de hoy que ya llegaron las tres bombas que hacían falta para finiquitar esto y darle una seguridad de agua potable y de bombeo en el municipio de Arauca. Las electrobombas serán para la abocatoma del acueducto de la capital araucana. Y en Arauca capital han amenazado a siete líderes comunales. Se desconocen qué grupo, al margen de la ley, son los que están amenazando a los comunales. Los comunales del departamento de Arauca se encuentran preocupados por los asesinatos y amenazas contra esta agremiación. Yo creo que es una situación preocupante en nuestro municipio, en nuestro departamento y lo que viene sucediendo con los líderes sociales, con los líderes comunales y ahí es una muestra de que la situación es bastante difícil para ejercer esta labor que hacemos a diario. Los comunales de esta región del país le exigen a las autoridades que se esclarezca el asesinato del presidente de la vereda La Cabulla del municipio de Tame. De lo que se dijo de la federación, pues no es mucho. Simplemente le están pidiendo a las autoridades esclarecer esos hechos porque lo que se dice es que no tenía amenazas. Entonces, más preocupante todavía porque ayer fue él y mañana no sabemos quién. Entonces, eso sí nos conlleva a hacer e invitar o exigirle a las autoridades mejor de que investiguen y que den con el esclarecimiento de lo sucedido allí en esa vereda. Para el líder comunal se desconoce que el grupo al margen de la ley asesinó a este líder comunal en un municipio del departamento de Casanare. Las autoridades deben de esclarecer todo eso, nosotros como comunales simplemente exigimos que se hagan las investigaciones y que se esclarezcan lo sucedido. El presidente a su junta del municipio de Arauca, Réculo Correa, confirmó la amenaza contra siete líderes de la capital araucana. Eso es de conocimiento público, ahí están las denuncias respectivas y imagínense ustedes que va esta cuestión de las amenazas a los líderes, va aquí en el municipio de Arauca en aumento y también hacerle el mismo llamado a las autoridades para que investiguen y nos den claridad de dónde provienen esas amenazas. El líder comunal manifestó que la mayoría ya cuentan con esquemas de seguridad. En su gran mayoría ya tienen esquemas de seguridad, pero eso nos garantiza, de todas maneras nos garantiza nuestra labor diaria, nos garantiza la vida, que es lo más valioso que tenemos y quien nos la dio, que sea quien nos la quite, que es mi Dios. La Unidad Nacional de Protección, UNP, realiza un estudio de seguridad para asignar los esquemas a los comunales. Eso es a través de un estudio que se hace y ellos son los que definen realmente cuáles son las medidas que toman frente a eso, pero por eso les digo, aunque tengan esquemas de seguridad, aunque tengan escolta, no garantiza para nada de que no estemos en un estado de riesgo. Las amenazas contra el líder comunal Carlos Sanzola las conoció a su junta a través de las redes sociales. Con Carlos, pues la verdad que no tuvimos en el momento en que él viajó un encuentro, él le ha estado marcando, no me ha contestado, pero sí a través de las redes manifestó, o manifestó de que viene siendo efecto de amenaza y ese, imagínese, Carlos Sanzola que es una persona tan popular aquí en nuestro municipio, es un líder reconocido, igual que los otros que están en estas condiciones. Entonces es muy triste yo creo porque se está perdiendo el ejercicio que hacen los comunales, se está perdiendo enfrentar y ser exhaustivo con lo que son las veurías y todo eso, entonces ese control social que lo hacemos nosotros desinteresadamente, eso también le crea una incertidumbre y lo piensa como dos veces para hacer todo eso y para hacer el ejercicio que normalmente como defensores de derechos hacemos los líderes. Los comunales del municipio de Ocala hacen un llamado a las autoridades para que investiguen de dónde provienen estas amenazas. Y los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y a 11 se elevan los muertos por accidentes de tránsito en el departamento de Arauca. En la vía de la soberanía se presentó un accidente por la imprudencia de los conductores. En la vía que comunica Saravena con Pamplona Norte de Santander se presentó un accidente de tránsito al parecer por la imprudencia de uno de los conductores. Se trata de un presumible accidente asociado a invasión del carril contrario. Los ocupantes de una motocicleta, dos personas, son arrollados por una camioneta tipo Duster. Las personas aún no han sido identificadas. Una de ellas con lesiones de consideración. La situación es trasladada al hospital del Sarare. La otra muere en el lugar de los hechos. Hay otra situación que se registra en inmediaciones del Botalón, municipio de Tame. Luego esto elevaría a 11 el número de víctimas fatales por accidente de tránsito durante lo que va corrido del presente año. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca espera el informe del accidente en la vía de la soberanía. La situación asociada al incidente es objeto de investigación por parte de las autoridades. Nosotros no tenemos conocimiento pleno de lo que ha ocurrido. Sin embargo, los reportes serán allegados en el transcurso de los próximos días. Insistimos en señalar y advertir que siempre se trata de situaciones recurrentes. No tenencia de los documentos, no respeto a las señales de tránsito, no respeto a las disposiciones, no uso de los dispositivos de seguridad. Muchas veces conducción bajo efectos sin flujo del alcohol. No sabemos si este sea específicamente el caso. Pero insistimos sí en señalar y advertir que la causa por muerte violenta asociada a los accidentes de tránsito es hoy en día o representa el mayor índice de accidentalidad y sinistrariedad vial en nuestro país. Luego, en ese entendido, en el último año deja 6.471 víctimas fatales. Estamos hablando de que el 1% está representado en el departamento de Arauca, donde ni siquiera somos el 1% de la población nacional. Luego, esperamos pues que se entienda y se asuma que mientras en España de cada 100.000 personas se mueren dos por accidente de tránsito al año, en Colombia se mueren 13 y en Arauca se están muriendo 26, asumamos que algo estamos haciendo mal. Y esto básicamente está asociado a nuestro comportamiento, a las fallas en la mentalidad que sin duda alguna nos hacen una mala pasada y frente a las cuales tenemos que cambiar de mentalidad, generar espacios para que el imaginario colectivo se modifique y de este modo pues garanticemos desplazamientos seguros de personas y mercancías de un lugar a otro. Para el funcionario en las diferentes vías del departamento, los conductores no están utilizando los elementos de protección. Muchas personas no están cumpliendo. Los índices de accidentalidad demuestran que eso es básicamente lo que ocurre muy a pesar de que hemos disminuido entre el 17 y el 19% la accidentalidad vial en nuestro departamento, como lo indicó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este no es un logro del señor Serrano, este no es un logro de funcionario alguno, es un logro como sociedad que hemos venido consiguiendo. Sin embargo, nos preocupa muchísimo que la situación siga siendo recurrente y repetitiva. Siempre es exactamente lo mismo. Persona de sexo masculino mayoritariamente, persona que no hace uso correcto del casco o de dispositivo tipo chaleco, persona que muchas veces conduce bajo efectos e influxos del alcohol y que no tiene la documentación al día. Luego no hay defensa jurídica que esté bien argumentada para interponer las acciones pertinentes contra el Estado o contra institución alguna. Ahora bien, nosotros hemos advertido que los accidentes están presentando parte de las vías nacionales en materia de infraestructura. Esto corresponde al Instituto Nacional de Vías y Vías. Nos falta señalización muchísima. Lo que hemos hecho ha sido poco, por supuesto que sí. Nosotros quisiéramos ser muchísimo más halagüeños, pero esto aquí no es un comité de aplausos. Esto aquí se trata sin duda alguna de autorreconocernos y de buscar soluciones conjuntas. Y la mejor de las soluciones está en la pedagogía, en difundir y masalificar el mensaje y en afianzar el ejercicio sano y coherente de ser prudentes, de no exceder la confianza y de garantizar que conductores, peatones y pasajeros cumplamos para que en efecto tengamos menos accidentes, desplazamientos seguros y lleguemos a nuestro lugar de destino sin más mínimo inconveniente. Según el funcionario, más de un vehículo no cumple con la documentación al día en el departamento de Arauca. Vamos a hablar en cifras. 85% del parque automotor no tiene revisión técnico-mecánica. 74% del parque automotor no tiene SOAT. 60% del parque automotor está siendo maniobrado por personas sin licencia de conducción. A eso súmele que durante lo que va corrido el 2019 llevamos 11 víctimas fatales en nuestro departamento. Para el año inmediatamente anterior a esta fecha teníamos una cifra similar. Luego, si hemos disminuido o no, pensaría yo que no. Sin embargo, la cifra sí es muy inferior a la que estaba representada hace 4 o 5 años. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Definitivamente, hacer uso de los dispositivos de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Afianzar el mensaje. A veces uno va con una charla a un colegio, institución universitaria, institución educativa, entidad pública o privada, y la gente dice, sí, tiene razón, voy a cambiar. Cambian 15 días y después la actitud recurrente y equivocada sigue siendo la misma. Se nos ve como el enemigo, se nos ve como el fustigador, el que increpa, el que señala, se nos advierte y se nos lesiona la dignidad humana a través de las redes sociales. Pensamos siempre las excusas, las justificaciones y los pretextos. Y qué mejor excusa que salvaguardar la vida propia. Ese es lo que da sentido a cumplir y acatar lo que está dispuesto en un código que fue hecho básicamente para salvaguardar la vida propia y la vida de los demás. El director de Tránsito de Arauca dio algunas recomendaciones para este puente festivo. La más sana de las recomendaciones para cuando se acercan festividades es garantizar desplazamiento de seguros. Entender que la conducción bajo efectos sin frutos de Araucao no solo representa una multa cuantiosa y onerosa, es uno de los aspectos mayormente relacionados a los accidentes. Pero claro, como borrachos nos sentimos más bonitos, más simpáticos, más charladores y mejores conductores, pues aquí es donde está sin duda alguna la actitud equivocada. Hay que garantizar desplazamiento seguro, nos guste o no. Hay que buscarle soluciones conjuntas, nos guste o no. Y a esto básicamente es a lo que nos remitimos con base en lo que hacemos. Nos dicen, ¿por qué no van a las fiestas? ¿Por qué no patrocinan colegios, reinados, festividades, bochinches? Nosotros simplemente decimos, garantizamos que el mensaje se propague, se difunda, se multiplique. Porque buscamos soluciones, adelantamos actividades pedagógicas, pero siempre hay excusas. Ladrones de cuello blanco, lo que están haciendo está mal. Generalmente le dicen a uno, lo que usted está haciendo está mal. Bueno, y lo que usted está haciendo es mejor, se está estacionando bien, está haciendo ejemplo para sus hijos. Es como una pregunta y es sin el ánimo de atacar a nadie. Es que busquemos soluciones conjuntas, que busquemos alternativas para garantizar que los desplazamientos, cuando vamos de puente, los hagamos cumpliendo lo que está dispuesto en la ley. Si vamos a desplazarnos por más de cuatro horas, descender del vehículo, estirar bien las piernas, llevar el kit de carreteras, estar pendientes con las actividades pendientes al uso del cinturón de seguridad, al chaleco reflectivo, al casco debidamente abrochado, observar una velocidad adecuada, tener la documentación al día, evitar la conducción para efectos de flujos del alcohol, evitar las maniobras peligrosas, evitar el sobrecupo, y por supuesto evitar el exceso de confianza, y evitar las excusas de las justificaciones, y los pretextos que sin duda alguna siguen haciendo media sobre las vías públicas. Los operativos por parte de la Policía de Tránsito y Carreteras seguirán en las diferentes vías de esta región del país. Y los habitantes del barrio Córdoba denuncian que personas siguen arrojando basuras al caño Córdoba. Se solicita a la Policía Nacional aplicar el comparendo ambiental. Los habitantes del barrio Córdoba del municipio de Arauca hicieron un reconocimiento a la Administración Municipal por la limpieza que se está realizando al caño Córdoba. El caño está quedando muy bonito. Ustedes saben desde qué momento se empezó a trabajar en el caño. Se ha hecho una limpieza muy buena que yo creo que no se había hecho durante muchos años, o será la primera y la última limpieza que va a ser dentro del caño. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Córdoba denunció que la comunidad aledaña sigue arrojando basura al caño. Yo creo que cuando uno limpia un canal de esos es para mantenerlo limpio, ¿verdad? Pero aquí vemos personas que somos demasiado, por decirlo, cochinas. No tenemos esa cultura ni ese sentido de pertenencia por las cosas que es nuestro. Porque este canal, porque no es caño, es un canal, no tenemos esa cultura y esa pertenencia por las cosas que son de nosotros. Decirle de acá a estos medios de comunicación de que el caño se limpió o el canal para que mantenga limpio, para que no le echen basura, porque yo creo que serán los últimos recursos que se van a invertir en este canal. Porque ya no vuelven a haber más recursos para este canal. La gente, ¿qué hace? Lo ven que está limpio. ¿Por qué tienen que irle a botar la basura? Decirle a la comunidad del sector y los que no son del sector que cuando miren gente de otro barrio que vienen y botan la basura, por favor, llevar a la policía ambiental. La líder comunal manifestó que la Policía Nacional debe de imponer los comparendos ambientales a las personas que arrojan diariamente la basura del caño Córdoba. Decirle a la policía ambiental y que dónde está el comparendo, por amor a Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo si estamos limpiando el caño para que se vea limpio? Para que lo mantengamos así. ¿Por qué no hacen cumplir el comparendo ambiental, así como están haciendo con otras cosas, con el que van detrás de la motico, a ver si tiene el pase o no tiene pase? Entonces hagamos así mismo a la gente que le miremos echando la basurita al caño, entonces saquemos el comparendo ambiental, porque cuando le tocan el bolsillo a uno, ahí si uno se pone bien bravo, ¿verdad? Entonces hagámosle, hagamos eso, porque ¿qué estamos haciendo? El caño no vuelve a haber otra limpieza. Y aquí de verdad que felicitar a los que están limpiando el caño, no por jalarle bolas al contratista, sino porque es una limpieza que está quedando muy buena, si invitar a los medios de comunicación, a la comunidad que vaya y mire cómo está quedando el caño, pero que vayan y vean cómo lo están dejando, pero la gente de que es desordenada y que son bien puercos y no tienen cultura. También le hizo un llamado a la comunidad del sector para tener cultura ciudadana. Decirle a estos vecinos que viven en el sector y los que no viven en el sector, que por favor no embarremos el canal, y que cuando miremos que vienen gente de otro sector, porque yo sé que vienen gente de otro sector, eso no es solamente de ahí del lado, no señor, algunos cuidamos y otros desordenamos, entonces por favor llamen a la policía, pero que también la policía conteste, que le digan al ambiental que por favor cuando lo llamen, que vaya ya qué es lo que está pasando y a esa gente que botó la basura, que le saquen el comparendo, que le saquen el comparendo porque no estamos haciendo nada. Un minuto para construir y un segundo para destruir. Muchas personas que siguen arrojando basura al caño Córdoba, al parecer no son de este sector de la capital araucana. Y vehículos de carga pesada serían los causantes del deterioro del puente provisional en el sector de Villaluz. Alcalde aseguró que la construcción de este puente quedó en el plan de desarrollo. La administración municipal instaló un puente provisional en el sector de Villaluz, donde el río Arauca arrasó con el Bosco Ulver. Este es un puente provisional de poca resistencia al peso, pero que vienen unas obras que se van a complementar en este sector, donde se van a hacer unos puentes mucho más grandes. Eso ya está en licitación, toda esta cosa. Yo no sé cuál es la persecución que hacen algunas personas cuando no le piden a la administración que se pronuncie o haga las cosas y saca unas cuestiones desmedidas que uno no entiende. Primero, que no tenían paso. Le dimos el paso porque era en plena ola invernal. Empezamos a hacer las obras de una manera responsable, de una manera seria. Por allí están circulando o transportándose todas estas personas de más de dos meses que se dio el paso sobre este puente y ahora piden que el puente no soporta unos camiones. El alcalde de Arauca manifestó que por este puente provisional están transitando vehículos de carga pesada. Para allí van unos doble troques, los cuales la mayoría de los puentes nuestros no están habilitados y que esto no es un deber, que la alcaldía tiene que garantizar que tiene que resistir el peso por unos camiones. Si usted va por una vía nacional, usted se puede dar cuenta que hay algunos puentes que no soportan el tráfico pesado y que hay que esperar a que no haya sino un solo vehículo sobre el puente. Esto ocurre yendo hacia Atame, yendo hacia Sarabén. Son vías nacionales, intermunicipales. Ahora, en una vereda donde la administración municipal, de forma rápida y oportuna, pues le dio las garantías de movilidad a estas personas. De verdad que no entiendo cuál es la persecución contra la alcaldía municipal en estos aspectos. Es la primera vez que conozco esa posición, la respeto, pero le estoy diciendo a la comunidad. El puente que se construyó allí es para garantizar de forma transitoria la movilidad y el transporte a la mayoría de los residentes de este buen sector de Arauca. El puente que se instaló es provisional y solo puede transitar vehículos livianos. No es un puente peatonal, es un puente que aguanta con unos vehículos, con un 350, con unas camionetas, con una volqueta, que no sean doble troque. En eso soy preciso. Además, no conozco la gran afluencia que sacarán de allí productos en unos camiones grandes. Yo conversé con la comunidad, con los residentes, que los voy a nombrar acá, como el señor Anzola, como el señor Rodil, el doctor Rodil, que son unas personas que tienen unos bienes hacia ese sector. Y antes me felicitaron, que alcalde, muchas gracias por esa respuesta tan rápida que usted dio en solucionarnos el transporte hacia esos lugares. Ahora no entiendo de dónde salen unas precisiones, que es que el puente necesita unas especificaciones con yo no sé qué capacidad. El burgo maestre dijo que los terraplenes del municipio capital no resisten el tráfico de carga pesada. Les recuerdo, la mayoría de los terraplenes nuestros, que está en el municipio de Arauca y en todo el departamento, los terraplenes no resisten el tránsito pesado de algunas personas que quieren tener sus fábricas, que quieren tener sus negocios allí, a costa del Estado. Estos son terraplenes veredales, estos son puentes veredales, y no tienen por qué cumplir con unas especificaciones de unas toneladas para unos doble troques, ¿no? Este es un puente provisional para garantizar el transporte y la movilidad de estas personas. La construcción del puente de este sector quedó contemplado en el plan de desarrollo del municipio de Arauca. Y los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana arroba gmail punto com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y a continuación les presentamos el microespacio del Grupo Significativo Arauca es Real. La política y la apolítica en Arauca. Muy buenos días Arauca. Queremos decirles que el proceso de recolección de firmas avanza a paso firme. El mensaje de hoy es un mensaje más de indignación. De contarles que a medida que avanzamos identificamos malas problemáticas de Arauca. La falta de gestión. La falta de liderazgo. Se sostuvo una reunión política. Donde un representante a la Cámara. Por representante. No lo tengo cronológicamente bien ubicado. Manifiesta la preocupación. Que una persona que pueda ganar. No pertenezca a la política y le quite la papita. Quiero decirles que necesitamos coger el burtico de papita de los políticos. Coger las papitas y partirlas. Y regarlas en los platos de tantos araucanos. Que están viviendo situaciones lamentables. Tristes. Decirles que con Oscar Real. Ni los valores. Ni los principios. Ni la palabra se negocia. Decirles que tenemos cantidad de mandatarios. Que se han llenado de excusas. Que mi esposa. Que mi grupo de trabajo no me dejó salir adelante. Que fue que me sacaron. Y que se han ganado las elecciones pensando. Que un uniforme. O tres cajas de cerveza para un deportista. Con eso se hace mucho. Sabiendo que el deporte es una empresa. Que están pagando por las firmas. Ya lo dije públicamente. Denuncie en la Fiscalía General de la Nación. Porque hay personas que quieren encochinarnos. Tienen miedo. Que alguien llegue y administre de forma independiente. Y la próxima vez ustedes, los araucanos. Que sean independientes. Voten por la persona. Que tenga una propuesta económica. Que redunden beneficios. Para que más araucanos no se tenga que ir a buscar oportunidades. Fuera de Arauca. Están pagando los malos políticos. Están pagando los papelitos que entregan en las campañas. Yo los voy a atender. Están pagando los papelitos que dicen. Pasa y reclame una casa por ventanilla. Están pagando la falsedad y la mentira y el engaño. Que le han hecho a la gente noble de Arauca. Queremos decirle que vamos avanzando. Que vamos firmes hasta el final. Tu firma hará la diferencia. Porque Arauca es real. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana martes. A partir de las 6 y 30 p.m. Feliz noche para todos. La Lupa Araucana. Gracias por ver el video.